Bienvenidos a la materia de química Continuamos con el capítulo de gases En esta ocasión veremos lo que es el peso molecular promedio Un peso molecular promedio no es más que el producto de la fracción molar Por el peso molecular de cuantos constituyentes tenga la mezcla gaseosa Por lo tanto el peso molecular promedio se calcula mediante esta relación Un ejemplo de ella es esta Menciono aquí un gas que está constituida por metano, etano y nitrógeno Esta mezcla llena un recipiente de 2 litros Y tiene una masa de 3.85 gramos Y se halla una presión de 1290 milímetros de mercurio A la temperatura de 20 grados centígrados Nos piden hallar el peso molecular de la mezcla El porcentaje de metano y etano si no existe el nitrógeno En primera instancia la fórmula anterior que hemos deducido del peso molecular promedio No es aplicable para esta fórmula ¿Por qué es razón? Porque la fracción molar no tenemos ¿Qué es una fracción molar? Puede ser masas Se puede determinar esta fracción molar con moles también Pero en este caso no tenemos De los componentes de metano, etano y nitrógeno Por lo tanto, la otra opción es determinar este peso molecular promedio Mediante el PBLT Que sería una de las salidas Para hallar esta variable Por lo tanto Como datos tenemos que el volumen es de 2 litros La presión es de 1290 milímetros de mercurio La masa de la mezcla de 3.85 gramos Y la temperatura de 20 grados centígrados Entonces, el CISOA nos pide el peso molecular promedio Por lo tanto, acá ya tenemos La ecuación ya despejada Del peso molecular promedio A partir del PBLT Para ello necesitamos la masa total de la mezcla La presión total y el volumen total Tenemos todos los datos Entonces, en pasado datos tendríamos La masa total es 3.85 gramos por R Como está dado la presión en milímetros Utilizamos 62.4 milímetros de mercurio litro Grados Kelvin por mol La temperatura en grados Kelvin Los 20 grados centígrados Equivale a 290 grados Kelvin La presión total 1290 milímetros de mercurio Por el volumen El volumen total es de 2 litros De acuerdo a los datos que nos han dado Si hacemos esas operaciones Tenemos un resultado de 27 gramos por mol Lo que resultaría del inciso A Como su respuesta Para el inciso B nos piden los porcentajes De metano y etano Esos porcentajes Que no son más que las fracciones molares Se las determina a partir de la ecuación Que ya habíamos mencionado A partir de esto El peso molecular promedio Era la sumatoria de los productos De las fracciones por sus Pesos moleculares Entonces tenemos Que el peso molecular total es La fracción molar del metano Por su peso molecular del metano Más la fracción molar del etano Por su peso molecular del etano La fracción molar del nitrógeno Por su fracción molar del nitrógeno La teoría menciona Que no existe nitrógeno Por lo tanto todo este producto es cero Entonces se reduce simplemente a estos términos Una ecuación Como la ecuación tiene dos incógnitas Necesitamos una ecuación más Se sabe que Las fracciones molares Su sumatoria siempre es igual a 1 Va a decir al 100% de sus porcentajes Por lo tanto tomando esa ecuación Tendríamos dos ecuaciones Con dos incógnitas En este caso las incógnitas serían Las fracciones molaras del metano y del etano Existen varias formas de solucionar Un sistema de ecuaciones Entonces lo que se ha hecho acá es Despejar En primera instancia Reemplazamos los pesos moleculares del metano Que es 16 Del etano que es 30 Ya entonces estamos volviendo a armar Un sistema con dos icones Lo que se ha hecho es Despejar el valor de La fracción molar del metano E introducirla acá En esta primera ecuación Haciendo operaciones resulta ser Que la fracción molar del metano Es 0.214 Y la del etano 0.786 Hablando de porcentajes sería 21.4% de metano Y 78.6% de etano Que sería el resto Entonces Si no existe Alguna ecuación Datos suficientes para aplicar Una ecuación Si Optamos entonces Por el PNLT Para determinar El peso molecular total Y a partir de ella Determinamos las fracciones molaras Otro término Y otro de los autores También Que han analizado Cómo es la influencia Del volumen Es Amagat La ley de Amagat Menciona en primera instancia Que Que los volúmenes totales No es más que la sumatoria De los volúmenes De cada uno de los gases Que participan en más Para decir La sumatoria de los volúmenes Las condiciones De que la presión Y temperatura Sean constantes Otra segunda definición Menciona que La presión Y temperatura Constante Es El volúmenes Directamente proporcional Al número de moles Y estos moles Si Van a formar Si ustedes Pueden apreciarlo acá Una ecuación ¿No? Directamente proporcional Proporcional Si Armamos un poco Esta ecuación Tendríamos ¿Sí? Los moles ¿Sí? A un Si lo Traemos de esta manera Sería Que los moles Parciales Sobre los totales Es igual Dice Al volumen Parcial Sobre el volumen Total ¿No? Entonces A esta ecuación Se la conoce Como La ley de Amagat Que relaciona Moles Con Volúmenes Si relacionamos Con lo que Era anteriormente La ley de Dalton La ley de Dalton Decían que Los moles Directamente proporcional A las presiones Ahora fíjense Como Los moles Son directamente A los volúmenes Podemos Relacionar Ya Tres parámetros Los volúmenes Los moles Y las presiones A toda esta Fórmula Se la denomina La extensión De Amagat Que es Bastante útil Cuando se quiere Determinar Ciertos parámetros ¿No? Como presiones Volúmenes Etcétera ¿No? Dependiendo de Los datos Que nos vayan Una aplicación De la extensión De Amagat Sería la siguiente ¿Sí? Sería la siguiente Mención Una mezcla gaseosa XYZ Ejece una presión Total De 2 atmósferas Si la composición Volumétrica El porcentaje En volumen Quiere decir Es 30% De X 30% De Y El resto Gas Z Pregunta ¿Cuál es la presión Parcial De cada uno De estos gases En la mezcla? Si ustedes se dan cuenta Tenemos como datos Composición En volumen Va a decir De X De Y De Z Tenemos Volumen Parcial Sobre el total ¿Sí? Nos piden determinar Las presiones parciales Fíjense Podemos entonces Relacionar Los volúmenes Con las presiones ¿No? A partir de la extensión De Amagat Entonces De acuerdo a esta Relación que tuviésemos Ya podemos Se aplazar datos ¿No? Por ejemplo El porcentaje En volumen De X Acá está Eso Es Según el dato 30% Entonces va a ser 0.3 Por el lado derecho De la presión Estamos haciendo Para el gas X Sería presión de X Sobre el total Similarmente Se van armando Las otras relaciones Tanto para el gas Y Que también es 30% Sería la presión de Y Respecto a la presión total Y para Z es el resto Para decir 40% De gas Z Presión de Z Sobre la presión total Lo que acá Estamos queriendo Determinar Es la presión de X De Y y de Z La presión total Ya lo conocemos Esa presión total Es de 2 almos Entonces Despejando la presión De X De Y De Z Arrojarían Unas Relaciones ¿Sí? Matemáticas Que sería Del siguiente modo Entonces La presión total Ya despejando Va a ser 0.3 Por Mejor dicho La presión de X Va a ser igual A 0.3 Por la presión Total Igual La presión de Y Despejando de acá 0.3 Por la presión total La presión de Z 0.4 Por la presión Total Reemplazando Las presiones totales Que son 2 atmósferas Arrojarían Estas presiones parciales De 0.6 De 0.6 atmósferas Para X Para Y 0.6 También Atmósferas Para Z 0.8 Atmósferas La sumatoria Me tiene que dar 2 atmósferas ¿No? Bien Eso es una aplicación De la ley De Amagat Pasando un poco A lo que se refiere A Los gases Húmedos ¿Sí? Los gases Húmedos ¿Sí? También son Parte de Ciertos cálculos ¿No? Que Vamos a llevar Adelante ¿Qué es un gas Húmedo En primera instancia? Un gas Húmedo No es más Que una mezcla Homogénea De un gas Seco Y el vapor De un líquido ¿Vale? Si tiene que haber Un gas seco Y un líquido ¿No? Su gas La presión A la cual En realidad Obedece Estos gases Húmedos Se llama Presión De gas Húmedo Esta presión De gas Húmedo No es más Que la suma De la presión De gas seco Más La presión De vapor De líquido Pero Se dice Saturado Completamente Ese pequeño Símbolo De cero Significa Que es La presión De vapor Saturado ¿Qué es la presión De vapor Saturado? Cuando el gas Está humectado Al 100% Un ejemplo De aplicación De gas Húmedo Sería Esta ¿No? Menciona Que una muestra De 50 litros De aire seco A 25 grados Centígrados Y 700 milímetros De mercurio Se hace Burbujear A través De agua A 25 grados Centígrados Y se recoge A una presión De 700 milímetros De mercurio La pregunta ¿Cuál es El volumen Final del gas? Dos cosas Importantes En los datos Se menciona Que Primero En primera instancia Se tiene Aire seco Y posteriormente Una vez que ha pasado A través de agua Ya se tiene Un gas Húmedo Nuestros datos Por lo tanto Serían los siguientes Volumen 1 Gas seco 50 litros Temperatura 1 También sigue siendo El gas seco 25 grados Centígrados La presión 1 Fíjense Del gas seco Es de 700 milímetros De mercurio La presión 2 Ya es gas Húmedo 700 milímetros De mercurio La presión De vapor A 25 grados Centígrados De tabla C Dice que es A 23.8 milímetros De mercurio Nos piden Determinar El volumen De gas Húmedo El volumen 2 En primer instante En los gases Húmedos Se debe De corregir La presión Del gas Como es Húmedo Entonces Debemos De utilizar La anterior Ecuación Que ya Habíamos Deducido Que la presión Del gas Húmedo Era La del gas Seco Más La presión De vapor Despejando De ahí La presión De gas Seco Porque no Nos olvidemos Que Todas las Fórmulas De gases Ideales Son Para Gases Secos Entonces Necesitamos En los gases Húmedos Subsanar Si ustedes Quieren Corregir La presión Obtener Gas Húmedo Gas Seco Para ello Utilizando La fórmula Anterior Tendríamos Que la presión De gas Seco Va a ser Igual A la presión De gas Húmedo Menos La presión De vapor Así Tenemos La de gas Húmedo Que es 700 milímetros Y debo De estarle La presión De vapor De tabla Que es 23.8 Entonces Con esto Ya tendríamos El valor Del gas Pero seco Que sería 676.2 Milímetros De Mercurio Ya Al cual Estamos llamando La presión 2 Entonces Ese es El principal Objetivo En los gases Húmedos Que debemos De ajustar Los gases Húmedos A gases Secos Como La temperatura Es la misma Temperatura 1 Y temperatura 2 Es 20 grados Centígrados Entonces Utilizamos La ley De Boyle Para determinar Ese volumen Final De gas Húmedo